Muy buenas a todos y a todas, cenizosos y cenizosas, hoy vengo a informaros acerca de un cambio muy pero que muy importante que voy a dar en mi vida. Un cambio que va a afectar al ritmo de publicación de vídeos. De hecho, durante semana, semana y media, no voy a poder publicar ningún vídeo en ninguno de mis canales de YouTube, sencillamente porque no voy a estar disponible, no voy a tener internet y voy a estar de mudanza, llevando cosas y trayendo. Me voy a ir a vivir a un estudio de alquiler, un estudio que he encontrado muy, muy, muy económico, muy por debajo del precio. Después de mucho buscar, he encontrado un auténtico chollo y lo voy a aprovechar. Voy a irme a vivir con mi pareja, con la cual ya llevo cuatro años, algunos ya la conoceréis, tiene un canal en el cual, pues, no sube ningún vídeo. Y bueno, como podéis ver, esta habitación es distinta a la que soléis ver, ¿no? A la del cuadro con la flor, que estaréis hartos de ver ya. Pues esta es, no es el nuevo lugar donde voy a estar, no es el estudio, sencillamente es, pues, una casa de paso. Estoy aquí mientras estoy haciendo la mudanza y tal. Es un alquiler muy barato, como ya he dicho. YouTube ahora mismo no me da dinero para vivir ni de coña. Ni siquiera me da una cantidad miserable. Ni siquiera me da para pagar el alquiler. Y bueno, para aquellos que dicen, joder, con todo lo que se gana en YouTube, pues, esta persona tiene que estar viviendo bien, ¿no? No. Hay gente que tiene millones de suscriptores, o cientos de miles, que ganan mucho dinero. Pero no es mi caso. ¿Por qué? Porque en el canal en el cual tengo más visitas, que es el canal de sexología, en el que salgo hablando de sexo, pues, no me dan dinero. Por la sencilla razón de que son vídeos para mayores de edad. Y al restringir los YouTube, no deja colocar publicidad en los vídeos. Y en el momento en el que se coloca alguna publicidad, se quita, o sea, se censura la publicidad debido a que es un contenido para mayores de edad. Y los otros canales, pues, como son vídeos muy raros, vídeos muy raros, pues, la publicidad que ponen no genera dinero. No sé si generará, a lo mejor, 10 céntimos, 10, 15 céntimos cada mil visitas. Y como no son tantas, pues, no sé si llegará a 100, 200 euros al mes de ayuda. Eso es lo que me están dando, que yo, sinceramente, ni lo noto. Así que, aquellos que digan que hago esto por dinero, están muy equivocados. Si realmente ganara dinero, no me iría a vivir a un estudio pequeñito de alquiler modesto con mi pareja. Si ganara dinero, realmente me compraría una casa, como han hecho ya algunos, y viviría de puta madre. Lo digo para que, pues eso, algunas personas que van pensando, joder, este tío se está aprovechando, este tío no sé qué. No. Esto lo hago por vosotros. Lo hago porque me gusta hacerlo, me gusta hacer los vídeos, y me gusta entretener a la gente. Digamos que me siento bien informando de las cosas más curiosas que pasan en el mundo. Para mí es una afición que, la verdad, me gusta mucho compartir con vosotros. Sobre todo los vídeos del canal que tengo de Ceniza Oscura, ¿no? Esos vídeos tan raros que me paso días y días buscándolos, o sea, buscando esa información, para poder informaros de ellos. O sea, realmente son vídeos muy, muy raros, que yo mismo, pues, me encanta. Me encanta investigar ese tipo de cosas, soy así, y bueno, como soy así, pues me vais a tener siempre publicando ese tipo de vídeos. A mí no se me acaban las ideas, ni los temas, ni nada. Me tendréis, por lo menos, durante muchos años más. Y bueno, nada, deciros que voy a cambiar por fin de apartamento. No vais a ver el apartamento en el que estaba. Estaba viviendo con mi padre. Mis padres están divorciados. Y bueno, pues, durante dos años que ha estado mi padre con depresión, pues, le he estado prestando apoyo moral, por así decirlo, ¿no? Digamos que he estado viviendo con él y ayudándole a remontar. Y bueno, ahora que está bien, por fin, después de dos años, está bien, mi madre también está bien, todos estamos bien, y también, pues, ya va siendo hora de pensar un poquito en mi vida, ¿no? Así que me voy a ir a vivir con mi pareja. Vamos a ver qué tal se da la convivencia. Porque, como bien sabéis, hasta que no vives con una persona día a día y la ves día a día con sus defectos y con sus virtudes, no te das cuenta de si realmente es la persona con la cual vas a pasar toda tu vida. Vamos a ver qué tal nos va. Espero que bien. Bien, son cuatro años de relación ya con mi pareja, que tiene un canal en el cual no sube vídeos, algunos la conoceréis. Y bueno, ya os iré informando, os enseñaré el estudio al que me voy a vivir. Es un estudio pequeño, muy económico, ya digo. Si no, no me iría, no tengo dinero yo para irme. Tal y como están las cosas, aquí yo trabajo en España, no está para tirar cohetes. Digamos que yo puedo vivir de manera muy modesta controlando los gastos. Así que, si no hubiera encontrado este apartamento, bueno, este estudio a un precio chollo, que ya os lo diré, es realmente para reírse. He tenido una suerte increíble encontrándolo. Yo, pues no me hubiera ido de alquiler. Habría seguido con mi padre. Pero bueno, lo he hecho, he hecho, está. Me voy a ir, voy a empezar a grabar vídeos. Me veréis más feliz en los vídeos, porque, bueno, he estado con mi padre, pero obviamente he estado mal. He estado mal por la sencilla razón de que, pues mi padre con las depresiones y tal, que se sufren después del divorcio, pues no es, digamos, una compañía que te alegre la vida. Digamos que es un esfuerzo que tú tienes que hacer. Y en muchas ocasiones, pues en algunos vídeos, me habréis visto cara de muy serio, ¿no? Como, joder, parece que está triste, ¿no? Bueno, pues que sepáis que básicamente era por eso. Y que ahora, ahora que voy a dar este cambio, que todo está bien, que todo va bien, pues veréis a un nuevo cenizoso mucho más fuerte, con muchas más ganas de publicar vídeos y que va a introducir, no os lo voy a decir aún, pero voy a introducir importantes cambios en todos los canales. Es decir, los canales van a tener contenido más interesante y mejor elaborado de como estaban antes. Deciros también que el canal de juegos por fin va a abrir después de mucho tiempo de estar cerrado, y va a abrir después de tanto tiempo sencillamente porque quería hacer un canal distinto. Un canal, pues en el cual no estuviera la típica persona pues haciendo tonterías y riéndose de los gameplays, ¿no? No. Voy a hacer un canal único en el cual vais a encontrar cosas muy raras de todos los videojuegos. Más o menos, digo todos porque voy a hablar más o menos de todos. O sea, no solamente de los famosos, sino de los que no se conocen. Ya lo iréis viendo. No os voy a adelantar nada más para que sea así en plan sorpresa. Y bueno, deciros que estoy muy contento con vosotros. Realmente la mayoría de las personas que me seguís siempre me apoyáis en todos los vídeos. Leo vuestros comentarios y realmente, pues esto es lo que me ayuda a mí a seguir. Porque al fin y al cabo de una cosa de la cual no saco nada de dinero, no saco, pues a lo mejor, 150 euros al mes. Yo más o menos para vivir normalmente necesito, pues unos mil, mil y pico, ¿no? Para pagar el alquiler, los gastos y todo, necesito mucho dinero. Bueno, mucho dinero dependiendo para qué persona, ¿no? Pues ya digo que YouTube no lo hago por dinero porque no me están dando... No me está dando dinero YouTube ahora mismo. Ni me lo va a dar. Ni me lo va a dar. Más que nada porque yo no voy a convertirme en la gente esta de... Pues que tiene millones de... Ahora mismo tengo los canales por 9.000, 10.000 suscriptores y el canal que tiene más, que tiene unos 68.000, que es el de sexología, pues no da dinero porque son vídeos de contenido sexual y no me permiten poner publicidad allí. Así que... Pues nada, por amor al arte, como se dice, ¿no? Voy a estar con vosotros, voy a publicar vídeos, todavía más vídeos que antes y los voy a hacer en todos los canales. Voy a cuidar todos los canales y bueno, deciros que os suscribáis a los que más os gusten, como siempre, a los contenidos que más os gusten. Y bueno, ya os iré contando, os enseñaré el nuevo apartamento al cual me voy a ir, ir al estudio y os informaré un poquito más acerca de todo. Nos veremos dentro de semana y media, esperemos que mucho mejor, con muchas más fuerzas y muchas gracias, de nuevo os doy las gracias, por estar conmigo y por disfrutar de mis vídeos. Realmente yo hago estos vídeos para entreteneros y para que paséis un buen día, ¿no? Al fin y al cabo, a mí me gusta investigar estas cosas y me gusta transmitirlas. Sencillamente por eso lo hago. Si no me gustara, no lo haría. No haría tantos vídeos como hago. Por nada, me despido de vosotros y esperemos que en semana, semana y media, pues, vuelva a estar con vosotros publicando vídeos.